El equipo tuvo esa voluntad, sabiendo que enfrente tenés un rival complejo, que quiere salir de su situación, entonces había que hacer un partido inteligente hoy, de mucha paciencia, pero también de mucha entrega. Y hoy lo que destaco es eso, la voluntad fue premiada, nunca bajó los brazos, incluso habiéndose dado situaciones complejas dentro del partido, pero fue un buen juego en líneas generales, me voy contento porque el accionar fue bueno, la concentración dentro de todos fue buena y el rescato es un equipo con mucha entrega. El equipo que convierte el gol es el rival, seguimos trabajando, jugando y mejorando y conseguimos el empate. Nos vuelven a sorprender con una detenida, volvimos a seguir aproximándonos al arco de enfrente, a través de otra detenida conseguimos el empate. Y en el momento donde el partido estaba planchado, ellos estaban haciendo un poco de tiempo, apareció la jugada que destrabó el partido y no apareció para nosotros, que si tuvimos dos contras claras después del golpe, podríamos haber profundizado y haber hecho más daño. Y así vienen dándose los partidos, vienen dándose los partidos en que merecemos. Y es así como finaliza este partido, con una dolorosa derrota para el cuadro Esmeralda de tres goles a dos, resultado que no les favorece nada, ya que los hunde más en la tabla de posiciones en la competencia. En conferencia de prensa, Javier Torrente comentaba que para revertir esta situación en las siete jornadas que aún faltan únicamente con trabajo y actitud, esperan poder revertir esta mala racha y también pedía a la afición el apoyo, pues solamente juntos podrán salir y levantar el barco en la competencia. Con imágenes de Diego Aguirre, reportó para Bereavisión, Natan Díaz.